¡Suscríbete al canal! 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 no me avisaron que mañana no comíamos el desayuno entonces no comí el cuscús y mañana no voy a poder comerlo porque no desayunamos es como que todavía no caigo en la cuenta porque como me queda un día todavía no estoy pendiente de que se me terminan las vacaciones por otro lado y en otras noticias estoy muy enferma obviamente se me tapó el otro lado de la nariz ahora no puedo ni siquiera respirar durante todas las vacaciones, o sea, antes de venir liberé un montón de espacio para poder grabar vlog todos los días liberé como 15 gigas, impecable ahora me quedan solo 3 gigas y me quedan 50 minutos para grabar así que o limpio la galería esta noche o no puedo grabar mañana básicamente o voy a grabar hasta una hora así que nada, estoy un poco justa con eso veremos cómo solucionamos las cosas pero ahora vamos a comer después volvemos y voy a tener que dormirme relativamente temprano porque hay que levantarse muy temprano recién llego, fuimos a comer una parrilla de Argentina wow, muy rico todo vamos a liberar un poco de estrés grabando esto la verdad es que me puse súper melancólica porque mañana a esta hora voy a estar probablemente en mi país de nuevo nada, me veo como nostalgia pero bueno, la vida sigue no entiendo un choto de la facultad porque me pasaron las cosas y no entiendo nada de lo que están dando justo arrancar un tema nuevo no entregué los trabajos encima me pasó algo me está pasando desde hace tiempo algo muy terrible se lo voy a mostrar yo no sé si se logra ver, ¿no? este es mi libro de ángeles y demonios bueno, por cierto me falta esto nada más tipo, solo esta partecita me vino súper fallado me lo dieron como regalo de cumpleaños a las personas que me lo reglaron los amo una locura o sea, no saben lo que me encanta leer no saben lo que me encanta Dan Brown o sea, no sé por qué el libro estuvo tan mal o sea, yo admito que no lo traté con la mejor de las atenciones pero no lo traté para nada mal porque yo no trato mal a mis libros para empezar de este lado, tipo, ahí está normal se abre solo tipo, acá te acepto que se abra hasta puse una postal como separador pero todo esto se abre por arte de magia y si lo tratás de cerrar te das cuenta que se abre encima se abre acá tipo, todavía no estamos pidiendo mucho porque es un tapa blanda pero igual es una tapa blanda demasiado blanda y ahora les voy a explicar por qué miren, o sea la tapa literal está es un pedacito de cartulina no sé por qué es tan blanda todos los bordes están doblados están deteriorados la contratapa lo mismo acá se me abrió incluso no sé si se nota tampoco lo quiero seguir rompiendo pero ven ahí se me dividió el lomo se destrozó o sea miren apenas estoy abriendo así es lo lo que apenas se podría leer obviamente yo tendría que abrir así el libro lo tengo que leer así porque miren cómo se hace el lomo bueno y acá se puede incluso ver cómo se abre que yo ahí no estoy haciendo nada solo estoy sosteniendo el libro así es como queda sostenido sobre cualquier superficie estoy súper triste porque me encantó el libro pero es impresionante lo débil que es como les mostré el lomo está muerto están las últimas y acá no sé en qué parte acá miren es que está súper súper mal esto miren cómo se abrió ahí o sea está todo despegado todo descosido o sea ahí está el lomo el descubierto y esta página está totalmente rota a ver si se miren cómo se despega o sea esta parte me costó mares leer porque tenía mucho miedo que se siga rompiendo el libro y nada es una lástima yo veo mis libros con mi alma o sea son mis hijos mis libros ustedes van a mi biblioteca todos están en perfecto estado porque están cuidados como si fueran mis hijos y a donde los llevo los cuido y si se los presto a alguien es alguien a quien le tengo confianza y que sé que va a cuidar mi libro y esto me destroza me destroza el alma porque está destrozado el libro entonces lo único que hacía era ponerlo en la mochila así o así o así y tipo la mochila no es que llegaba una barbaridad de cosas y menos pesada el libro siempre arriba de todo no sé por qué se deterioró tanto y tan rápido obviamente tuvo que ver con que el libro ya venía así porque o sea aplicarle solo un par de fuerzas no lo pude dejar así obviamente vino así y se terminó de romper acá pero me da una lástima cada vez que lo veo me agarro una melancolía es que estoy que siento que se lo quiero prestar a todo el mundo quiero que la gente lea este libro cada vez no quiero porque sé que se va a seguir rompiendo entonces probablemente este libro no lo preste nada eso es lo que me está sucediendo y nada solo me quedan 60 páginas seguramente mañana estaba pensando que lo voy a terminar incluso antes de subirme al avión así que no sé qué voy a hacer con mi vida en el avión porque también estoy pensando mañana nos vamos a las 7 de la mañana arranca la excursión a las 4 nos dejan en un aeropuerto y ahí tenemos que tomar un transfer al otro aeropuerto y ahí esperar hasta que salga el avión imagínense que todo eso yo no voy a cargar el celu entonces no voy a tener batería espero que en el aeropuerto haya enchufes porque no voy a tener más batería para el vuelo y el otro libro que quiero leer que se llama La mujer del camarote 10 lo tengo en el celular entonces complejo así que nada eso es todo por hoy voy a terminar de organizar mis cositas porque ya mañana tenemos que salir con las valijas a las 6 de la mañana gracias por seguir ¿saben qué estaba pensando antes de irme? le dije que le iba a hacer un tour por el hotel y nunca lo hice y mañana no lo voy a hacer porque ya me levanto y me voy básicamente entonces no hay tiempo así que sorry se quedaron con ganas de ver el hotel lo siento gracias